Hola a todos y pues estamos de regreso en The Crooked Man Muy bien, la última vez quedamos en que salvamos a Sissi de que se caiga un hoyo, nos persiguió el monstruo, y se lo que cayera por un hoyo, y ahora estamos aquí Si estoy afuera de donde quedé la última vez es que estuve, es que se me estuvo pegando un poco el juego, así que Reinicié el computador, hice algunos cambios y pues ahora creo que ya va un poco mejor Así que podemos seguir explorando este lugar ¿Qué objeto tuvimos la última vez? Llave de cobre Y eso nos sirvió para abrir el bar, vemos si sirve para abrir más lugares No, ya estuvimos aquí No, aquí tampoco Muy bien, sigamos por aquí ¿Qué dice aquí? Un registro del hotel No, no es interesante Aquí no se puede abrir toda la vía ¿Será que tengo que encontrar estas páginas que fueran arrancadas del libro del... del libro del Dr. Hyde y Sr. Jenkins? Espero no haber olvidado nada allí No, no lo creo Espero que no Pues no, nada que hacer aquí ¿Dónde podemos ir ahora? Ah, carajo ¿Ves? Se me sigue pegando un poco el juego No sé por qué se pasa eso, pero bueno ¿Ya qué puedo hacer? Ah, recuerdo el código Esperen, esperen Esperen, esperen Recuerdo que... sí A ver A ver Estaba en la biblioteca, si no mal lo recuerdo Una especie de biblioteca ¿Pero dónde quedaba? Creo que era por aquí, ¿no? Sí, aquí era Y por aquí estaba el libro del... Un momento, un momento, un momento Ya Imagino que tengo que prestarle atención a los números Ya, capítulo 1 2 4 Esperen, dejen escribirlo porque... Tengo la memoria de elefante Eh... muy bien Unas rock de notas Ya Pero vamos a pasarlo otra vez ¡Coño! Ya, a ver Ya 1 2 4 5 8 8 Y... 10 1 2 4 8 10 No, esperen, esperen, ya Vamos a poner el tema del código Ya... 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 Solo permite poner cuatro dígitos Y creo que me estoy dando cuenta de algo A ver, ya es... 1, 2, 4... 5, 8, 10 3 La clave será esos números que faltan Digo, a ver... Ya... 1, 2... 3 4, 5... 6 6... 7... 6... 7... 9... 10... ¿A'Jajajajajajajaja 3... 6... 9... 10... 11... 11... 12... Por ahora me permitiré ponerme contento y a que yo generalmente soy terrible para los puzzles y pierdo mucho tiempo en todas las cosas Muy bien Ves algo brillando Pero está fuera de tu alcance Oh, necesito Un cuchillo Ah, pero no puedo tomarlo Un cuchillo de frutas Ese es un No, espérate Un cuchillo de frutas Ese es un comentario un poco extraño Ya que puedes cortar Cualquier tipo de fruta Con cualquier tipo de cuchillo Yo que sé Uff, lo siento Los estantes contienen Vajilla y utensilios de cocina Vale Huele a podrido Podrido, podrido Un armario Un armario Las bisagras están de oxígeno para abrir Bueno, eso ahora está vacío Una escalera Pulsar esto para alcanzar esa cosa Ok Vamos a obtener la llave La llave al 210 Vamos a guardar partida Entonces Pues ya podemos ingresar A la habitación 210 Oh, espera No, aquí no es Ah, se me pega Lo siento por eso A ver No, tiene que ser arriba Bueno, entonces Está A ver Está Podemos salir a guardar Porque no sé por qué el personaje abre algo Y entra en vez de esperar Al poño Y a ver Vamos a guardar partida Y Entramos Y lo primero que me llama la atención Es esto que es Esto que es aquí ¿Qué es? Parece algo que ha sido Quebado ¿Era una foto? Parece que era una mujer Hay algo de ojo de las cenizas Hemos tenido una ojo de cuaderno No necesito su recuerdo nunca más Sé que ella nunca regresará Así que tengo que olvidarlo todo Lo bueno y lo malo Ah, me doy la cabeza ¿Qué? Tuve que hacer un corte pues Yo vendo helados de sabores en mi casa Y bueno, tengo que bajar a atender Lo bueno es que la magia de edición Hace que pueda cortar las partes Y pues seguir Y quedamos en que Ah, me duele la cabeza Uff, ya se detuvo Joder, estoy agotado Supongo que no dormimos lo suficiente Así que él ha quemado esta foto Para aclarar su corazón Para aclarar su corazón roto Yo no podría hacer eso Nunca lo olvidaré Jamás Según Paul Eso me convierte en un marica Ah, sí, sí Oh, estás aquí ¿Has encontrado el cofre? No, no puedo encontrarlo Hay muchas habitaciones en las que no puedo entrar Así que probablemente esté en una de esas ¿Qué sucede, David? Estás un poco pálido Ah, no es nada Pero sí, sí Realmente deberías irte pronto ¿Por qué? Tal vez no me creas Pero Hay un tipo de monstruo bizarro alrededor Lo encontré en el sótano Fue atacado por él hace un rato Y definitivamente estás en peligro también Así que creo que deberías irte Mira, no me No me gusta la oscuridad Ni los lugares aterradores Pero necesitas burlarte de mí de esa manera No soy una niña asustada del Asustada del buggy, ¿me entiendes? Ah, lo siento Pero no estoy intentando burlarme de ti No, perdón Lo siento Pero no estoy intentando burlarme de ti Estoy diciendo la verdad No te preocupes No estoy enfadada No pareces un tipo deshonesto Sí que me gustaría creerte Pero ¿un monstruo? Tal vez Me interpretaste algo en la oscuridad Podrías ser Suspectible saber cosas cuando nublas Ah, cuando nublas en la oscuridad de esa manera Monsería cree que Este es lo cierto Pero si tú incites Pero ten cuidado ¿Está bien? Lo sé Uno seguirá buscando en otro lado Ok ¿Solo si aquí había en el 210? Sí, aparentemente solo había eso aquí Así que muy bien Vamos a continuar Ah, lo siento por eso Porque eso no me gustó Espera, quiero guardar Ahí está Algo que era por aquí Oh, espera ¿Qué es eso? ¿Un mensaje en rojo? ¿Esto estaba aquí antes? Déjame 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 solo Por favor, déjame solo Ven por Espera Déjame solo Por favor, déjame solo Ven por mí Estoy esperándote Eso era un poco incoherente ¿Quién pudo haber escrito esto? Oh, la criatura ha vuelto Ojalá tuviera una barra de cero Para golpearlo ¿Por qué? ¿Te han lanzado un pozo? Mierda Tengo que hacer algo Oh, supongo que no será suficiente ¿Qué más puedo hacer? ¡Fuck! Me da mal que guardé Hoy ya no es mi primer game over en este juego Lo cual no debe ser No tengo por qué sentir feliz por esos demonios Muy bien Tal vez pude golpearlo con el libro también Así que Este ya ¡Pum! Toma, bitch No, no, no Esto va a tomar tiempo, ¿verdad? ¡Fuck! Menos mal que guardé antes Bueno, la primera regla de una RPG Es que guardes como un desgraciado Espera, pero vamos a decir Puedo un golpeado con el libro Espera, ¿qué son esos saltos que da el bastardo de mierda? ¿Qué fue eso? ¿Qué hizo el hijo de puta? ¿Se pegó un... Un... Un hiperboss de velocidad? ¡Qué chucha! A ver Aparentemente creo que no puedo escapar Así que tengo que Eh... Usar algo de aquí Aparte de las botellas Ah, ¿tengo que seguir rompiendo con las botellas? ¿Qué, qué chica? ¡Pum! 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 ¿Habrá que golpearles cierto cartel de veces con las botellas? Porque de ser así, o sea, de ser al contrario, todo que me deje repetir la animación de golpearlo con las botellas. No se me ocurre que otra cosa puede servir porque no creo que unos condimentos sean más letales, o sea, se nota que en la mesa hay saleros y aceite, pero no creo que un salero sea más cotonete que, no sé, una botella vacía. A ver, veamos si... No, probemos, por si acaso. Ah, no, eran botellas vacías de cerveza y yo pensaba que la cosa era en fin. Supongo que no funcionará. Bueno, vamos a seguir golpeando con las botellas porque no, no, no se me ocurre que otra cosa sea. Espero que la música no sea tan fuerte como para que no estorben el gameplay. A ver. Ya van tres botellazos. Hijo de puta de tramposo conche de tomar de puta la huella. Ya, vamos a intentarlo... Espera, empecé la partida nueva. Empecé una partida nueva. ¿Cómo se salía? Miren. Ya mejor lo continuamos para la próxima vez porque... Estas peleas me ponen un poco nervioso, así que... En fin. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Crooked Man. La verdad es que me está gustando mucho. Es el estilo de juegos que me gustan. Y nos vemos hasta la otra. La verdad es que nos vemos en el próximo episodio de Crooked Man. Gracias por ver el video.